Música 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 Bienvenidos al nuevo estadio Nelson Mandela Aquí en Puerto Elizabeth Con capacidad de 50 mil aficionados Estamos en la costa de Sudáfrica Con un calor tremendo Pero siempre listos De disfrutar un buen partido Estamos en la etapa de grupos de la Copa Mundial No todos los equipos en la competencia Esperan realmente ganar la Copa Pero todos esperan reunir juntos En esta etapa de grupos Eso es de lo que se trata Si no pueden disfrutar cada partido No tiene caso que lo intenten ¿No crees? Música Todo mundo listo Venga Aficionados que viven la intensidad del fútbol Buenísimo Música 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 Hay una gran determinación en sector defensivo el día de hoy Música Y sigue Le saca de bando Música 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 Música